Vamos rumbo a una nueva edición del ciclo vivo en tránsito en el Espacio Cultural Laberinto de Morón en el cual el 28 de junio, próximo viernes 28 de junio, se van a estar presentando Luna Suárez Malena, Malena estuvo esta semana con nosotros aquí tocando en vivo en la Patria de las Moscas en la cadena de comunicación y cultura y Tiki en la nave completa el tridente sonoro que se va a estar presentando en ese escenario repito, 28 de junio, viernes 8 de la noche en el Espacio Cultural Laberinto arroba FM en tránsito para rumbear hacia las localidades, hacia las entradas y ahora lo tenemos en contacto a Tiki de Tiki en la nave Tiki compositor, nacido en la ciudad de La Plata, productor, intérprete, músico que va a traer sus canciones al oeste, al conurbano bonaerense en esta oportunidad Tiki te saluda Pablo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo andas? Muy bien, ¿estás en La Plata? ¿Dónde andas? Estoy en La Plata, sí Excelente Bien, bueno, contá un poquito del recorrido, de la historia de Tiki en la nave bueno, y vos desde muy chiquito, tocando, ¿no? Haciendo música Sí, bueno, te voy a, me parece una buena oportunidad aparte de empezar de esa forma porque te voy a hacer un comentario que es que acabas de mencionar por primera vez en un medio de comunicación lo que es Tiki en la nave porque yo vengo tocando hace mucho tiempo, como solista siempre, he tenido proyecto de banda, he tenido proyecto de dúo, de trío, ¿viste? Fui variando mucho el formato siempre, pero siempre con mis canciones, defendiendo las canciones mías y los discos que saqué, ¿no? y en esta oportunidad armamos esta banda hace muy poquito, tres, cuatro meses hará y la primera presentación y, digamos, la primera situación que tuvimos de vivo hasta ahora fue un evento que se hizo en Palermo que salieron unos videitos lindos y esta va a ser la tercera fecha porque antes teníamos otra más así que este es el primer, los primeros pasos del recorrido de la nave, digamos Bien, bien, bueno, interesante ¿Y qué cambia, qué cambian en tu mirada musical, digo, de poner nombre y apellido, documento nacional de identidad arriba de la mesa o del escenario para firmar tus canciones a este concepto colectivo de una banda? Sí, sí, cambia mucho porque cambia sobre todo la energía de eso, del hecho de que sea colectivo a mí me gusta, me gusta mucho tocar de cualquier forma y disfruto mucho la música y mi propia música y mi forma de defender mis canciones, sea con la guitarra, con el piano, con banda yo me gusta, ¿viste? pero sentía una necesidad hace un buen tiempo de tocar con gente primero, digamos, de tocar mis canciones con gente, ¿no? aparte de lo hermoso que pasa en Cruzando Charco siempre que es un grupo donde todo el tiempo estás tocando con gente pero yo tocando solo tenía muchas ganas de empezar un camino con gente y bueno, encontré compañeros acá en La Plata, amigos incluso que ya conozco desde hace tiempo que están para esa ahora, entonces, sin dudarlo, se armó el proyecto bajó el nombrecito y bajó el loguito y bajó y empezamos ahí está, bueno simple, pero sobre todo las ganas de hacer sonar las canciones distinto, ¿viste? porque las canciones suenan distinto cuando están en la nave o cuando están fuera de la nave totalmente bueno, para quien no sabe, Tiki nombró a Cruzando el Charco, la banda platense, la banda río platense decimos por aquí Tiki participa con la banda en los escenarios y también te ha subido a escenarios impresionantes, ¿no? ahora hacete un par de marquitas en los mojones de la historia tuya que hay un montón de cosas interesantes sí bueno, sin duda con Cruzando estamos viviendo un presente hermoso en escenarios hermosos el año pasado estuvimos en el Luna, en el anterior en el Gran Rex después, bueno, los venues de Capital lindos de siempre Niceto, Borter y Trastienda, esos hemos hecho tuvimos la oportunidad de tocar en el Estadio Único de La Plata en Emergente, hace dos o tres años yo tuve una experiencia muy linda una vez tocando en el Parque Roca de la Ciudad también de Buenos Aires con Non Palidece y Pure Feeling, una banda en la que yo tocaba reggae pero bueno, con Cruzando venimos eso, bueno, y lo que se viene ahora que es el Movistar Arena el 10 de agosto así que entusiasmadísimos con eso que es lo que es el show más importante de nuestras vidas hasta ahora totalmente, eso con Cruzando el Charco bueno, curiosidades, ¿no? porque Tiki tiene este proyecto paralelo personal podemos decir, paralelo a Cruzando el Charco pero ahora ese proyecto personal, individual se convierte en colectivo y volvés a meterte en el formato banda en el formato banda en cuanto a los aportes que hacen los compañeros y las compañeras a las canciones y al sonido también, ¿no? tal cual es como que la necesidad de compartir está, ¿no? sí, 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 está y también de que mute un poco la música yo cuando planteo las canciones para la banda bueno, a ver, esta es la canción, esos son los arreglos, veamos qué pasa acá y de repente muta y esa mutación que tiene que ver con la energía de cada uno de los músicos a los que quiero y además admiro es genial Tiki en la nave el viernes 28 de junio en el espacio laberinto en el segundo capítulo del ciclo vivo en tránsito de este 2024 las canciones hablamos de las canciones uno recorre un poquito y se encuentra con tantos matices que le cuesta poner rótulos, ¿no? ¿vos cómo definís lo que haces? y bueno, yo me siento siento que lo que hago es bastante versátil y de hecho me gusta eso me gusta encargar desde ahí siempre toda la música hubo mucho tiempo que me englobé mucho en el reggae tuve mi banda de reggae muchos años antes de Cruzando el Charco estamos hablando y antes yo venía del blues y del rock y etcétera, ¿no? y hoy siento que hago una fusión de todo porque me gusta tanto hacer canciones de autor como, viste, guitarrita y vocecita tranqui como también una banda de rock polenta como también un solo pesado de viola como también un reggae como también quizás un ritmo medio urbanos que también estuve encarando en algunas de las producciones últimas del año pasado así que no podría definirme como un género sí siento que tiene un poco que ver con el folk y el rock y la fusión de eso y lo latino claro y el pop sí, hay una negritud musical también, ¿no? me parece, hay un espíritu ahí que tiene que ver con África, ¿no? con lo negro sí, me encantan los negros, las negras y la música de los negros y todo lo que hacen, me encanta bueno, todos los géneros que nombraste vienen de ahí en algún punto así que claro el continente negro da el origen a muchas de las cosas que asumimos como muy occidentales y que en realidad tienen esa vinculación Tiki, ¿y las letras? ¿qué contás? ¿qué te sale como escritor, como autor? y las letras yo siempre cuento lo mismo cuando me preguntas sobre las composiciones que es un proceso mío de forma de componer que hay varias formas de componer incluso hay gente que quizás la piensa o la o la busca o la cranea bueno, a mí nunca me tocó escribir de esa forma sino que a mí me pasa que ahora, por ejemplo hace un montón dos o tres meses que no compongo nada hay un momento en el que baja la línea ¿viste? sola como un momento en el que yo siento una inspiración una melodía una pedacito una letra algo en el que me puedo sentar y dejar todo lo que estoy haciendo si puedo es lo ideal digamos porque en ese momento es donde está bajando entonces yo suelo escribir muy rápido las letras en poquito tiempo porque es lo que me pasa en ese momento y no no cuento mucho historias como creadas ¿viste? para generar o o sino que voy más a una a una emoción voy a una emoción mía que me desata algo muchas veces puede tener que ver con historias personales mía o con momentos personales y muchas veces con algo que no sé ni con qué tiene que ver o sea me ha pasado con una canción que quiero mucho que se llama todo que la compuse como medio sin saber ni por qué es muy cortita tiene poquita letra y sin embargo a esa canción le fue muy bien con la gente que me escucha digamos la abrazó mucho y a veces me preguntan ¿y esta canción para quién la hiciste? y parece que es para mi hijo o para una novia o para alguien que quiero mucho y es real que no la hice para nadie que no sé de dónde salió o sea que yo bajé esa letra empecé a tocar la hice la escribí y la hice parte de mí digamos y no fue una inspiración personal con alguien así que puede pasar de una forma o de otra bien corrijo no es que no es para nadie es para todes ¿no? termina siendo para todes tal cual algo universal que necesita el mundo escuchar bueno esa cuestión de la antena ¿no? de que el autor del músico el escritor el pintor el muralista la expresión que sea es un creativo pero más que un creativo es una antena ¿no? capta algo que pasa por ahí y lo traduce a otra realidad diferente y lo comparte Tiki ¿cómo va a ser la presentación en el ciclo vivo en tránsito en el espacio laberinto? ¿cómo vas a aparecer en el escenario? bueno estamos preparando un showcito lindo todas las canciones son mías quizás tocamos algún que otro cover la banda está formada por batería bajo guitarra yo toco en esta ocasión voy a tocar el teclado o sea el piano en algunos temas no está el tecladista digamos de la nave en esta ocasión y y bueno algunas pistas así que nada un poco de todo un poco de momentos para arriba algún momentito acústico bien bueno eso va a ser el viernes 28 viernes 28 y tenés otras presentaciones en el camino tengo el 21 sí mañana mañana nos vamos a Rojas a tocar Rojas Provincia Borja bien 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 bueno ¿cuántos kilómetros tenés? tenemos 240 260 rojas sí pero digo en general en viajes ¿cómo? muchos lugares recorridos ¿no? ah sí sí la verdad que sí y es algo a lo que me siento muy muy agradecido de la vida porque es algo que me encanta viajar y no solo me lo ha dado cruzando la música y la actualidad de ahora digamos esto que estoy haciendo con la nave sino que también he hecho un viaje de mochila tocando música también por Latinoamérica en una ocasión que inolvidable así que kilómetros hay bueno muchos dejate redes plataformas donde ir a escucharte bien tiki-bajomago en Instagram recordamos que tiki es c y k porque si no no me encuentro místico en la q es t i c k y tiki-bajomago en Instagram y las redes Spotify YouTube lo mismo tiki Rodríguez ahí pueden escuchar mis discos los videoclips y estén atentos y atentas a todo lo que se viene que con la nave vamos a sacar material también prontito muy bien el viernes 28 de junio en el oeste en Morón en el espacio laberinto en el ciclo vivo en tránsito tiki en la nave con los demás artistas del territorio conurbano que van a estar presentes nos quedamos con la música de tiki en la nave en la patria de las moscas un abrazo gigante bueno che muchas gracias buen día para todos la música nos invita para el 28 escuchamos a tiki en la nave en la patria de las moscas gracias